Salmo 40 Dios nos oye y responde Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor Feliz el hombre que pone en el Señor su confianza y no mira a los soberbios Ni se desvía tras la mentira Señor Dios mío, muchas son tus maravillas Tus designios en nuestro favor no los podemos contar Quisiera hablar de ellos, pero no pueden ser enumerados Sacrificio y presente no quisiste Has abierto mis oídos Holocausto y expiación no has demandado Entonces dije Aquí vengo En el rollo del libro está escrito de mí Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad Y tu ley está en medio de mi corazón Anuncié tu justicia en la gran congregación No detuve mis labios, tú lo sabes Señor No encubrí tu justicia dentro de mi corazón Publiqué tu fidelidad y tu salvación No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea Señor, no retengas de mí tu misericordia Tu gracia y tu verdad me guarden siempre Porque me han rodeado males sin número Me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza Y mi corazón me falla Dígnate Señor, liberarme Señor, apresúrate a socorrerme Sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida para destruirla Retrocedan y avergüencense los que desean mi mal Sean consternados en pago de su afrenta los que se burlan de mí Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan Los que aman tu salvación digan siempre El Señor se ha enaltecido Aunque estoy afligido y necesitado El Señor pensará en mí Mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío, no te tardes Dios mío, no te tardes Dios mío, no te tardes